Ah, puedes combinarlo Muy buenas Barbones, que tal, como estamos? Aquí Obama en el día de hoy, vamos a jugar con Jax en la jungla Vamos a estar probando el rework que le han hecho Lo han mejorado para hacerlo más Un campeón para bajar los tanques O también para aguantar mucho gracias a su ultimate Pero de una manera diferente, no como lo conocíamos antes Ahorita explicamos un poco las habilidades Pero bueno, primero que nada vamos a iniciar en el lado del red ¿Cómo son? La pasiva sigue siendo exactamente igual Simplemente te va a dar attack speed cada que pegues autoataques Eso ya lo sabemos La Q ya no escala con AP O sea, es full AD ahora Y esto es una muy buena razón Como ya van a ver Y es que ahora Jax también hace daño a vida máxima con su E Y escala mejor con AP La E ahora hace daño a vida máxima Tomarla en cuenta Esto es muy bueno para en un meta de campeones tanques y todo Pues es algo excelente Que tú dices, ok, bueno Jax Jax se va a beneficiar un poco de todo esto que hay en el meta actual Campeones con mucha vida, con muchas resistencias Pues bueno, esto hace daño a vida máxima La W sigue siendo exactamente igual O sea, no ha cambiado nada Y donde está el cambio de verdad Que sí que va a hacer que Jax sea un poquito más fuerte en teamfights Es la ultimate La nueva ultimate es que cuando tú estás en toda esta zona Tú vas a lanzar como una especie de golpe Y por cada Durante 8 segundos Tú mientras recibas daño Vas a ganar resistencias Mágicas Armadura Y daño O sea, vas a ganar resistencias Por cada vez Entre más daño te hagan Imagínate un Jax se tira Con el combo Del EQ Ok, vamos a hacer el típico Uno Dos Ay, no lo stunee de verdad Ojo No quiere No quiere pelear Está bien, está bien, está bien No pasa nada porque hay mucho minion y va a perder farm No tiene flash ya, eh Bien Está bien Ya no tenía flash Estaba vendidísimo Nuestro amigo Bien, bien, bien Buena, buena, buena Y aquí que sigan farmeando La cosa es que ya va a salir mi dragón Yo pensaba Que Jax iba a estar débil Por todos los nuevos cambios A la jungla Pero en verdad Se puede jugar mucho más Y más gracias a este cambio O sea Es más jugable También gente Aviso importante Y es que como ya lo saben A lo mejor este video Subo dos partidas Porque pues Saqué una partida Anterior con Jax Que me gustó bastante el early No sé si ya la vieron No lo verán después de esto Pero va a haber doble partida Y también un aviso Y es que si se quieren Ir a suscribir Al nuevo canal Que va a ser contenido De los directos Son partidas que jugamos en directo Que como todo el tiempo Yo hago stream todos los días Ustedes lo saben Vamos a empezar A subir esas partidas Al Uy Dios No sé si gana Esto creo que no lo gano Ayuda No, estoy muerto Uf 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 No, no, no Ayúdame Acércate, acércate Acércate, acércate Vámonos Corre, corre, corre No, no, no No, no Ok, tal vez Si ya, no mames No, corre Vámonos de aquí He estado dudándose Que arma Aparte ya me alcanza Para la tía Matt Que es el primer item Que me quiero armar Tenemos un nuevo canal Que se llama Waman League of Legends Ese canal Es un canal Para contenido De los directos Partidas de directos Que son partidas Un poco más Eh Pues Eh Tryhard Se podría decir Porque son clasificatorias Que yo juego en streaming Y salen interacciones muy buenas Con el chat y todo Que por lo general Aquí no suelo subir esas partidas De vez en cuando lo hago Muy poco Pero salen partidas muy buenas Y como es un contenido Que a mucha gente le gusta ¿No? Verme tryhardear Interactuar con el chat Y eso Probe el formato aquí A mucha gente le gustó Entonces si quieren Suscribirse al canal Probe ese contenido Adelante Es un canal que tenemos ahí Y es contenido que yo ya hacía Pero que ustedes No veían acá nunca ¿No? Entonces Eh También eso me va a servir Para Que banda Pues diga Oh pues bueno Me gustan estas partidas Voy a ir a ver Los directos Del hombre uva Si tiene casi un fremiento Ojo que Aquí está Tengo la de esta Pero Ya tengo la cadencia Que feo Oye como pega el Jax Es que Me sorprende Lo fe que está esta cosa Eh Y es que yo creía Que el Jax jungla Ya no se iba a poder jugar O sea Pero creo yo Que ahora Jax jungla Es más jugable que nunca No creo No creo que no No podemos Es mal tempo No tengo Ni smite La botlane Ya va a venir Recién comprada No vale la pena Yo creía eso Seriamente Pero pues si Jax ahora es Totalmente jugable Que nerfearon la hidra voraz Pues si Nerfearon la hidra voraz Porque aquí estamos en el parche Eh Siguiente No estamos todavía en el parche De hecho Hoy meten el parche ya Creo En el server oficial Si no me equivoco Vamos a comprar esto Voy a comprarme la Trinity No puedo probar Ahora al cercenador divino Vamos a probar Cercenador divino Ahí para probar Que cercenador divino Con cadencia Pues no me encanta Pero oye Es jugable Es jugable Vamos a ver Un Hilao top Ustedes saben Que Hilao no es gankeable Casi nunca No intentes gankear Hilao Si llegó a nivel 6 Sal corriendo de ahí Aparte Oh espérate Pero porque traes Máy Se equivocó Aparte añadieron Unas cosas Raras Para La selección de campeones No creo que te está baiteando Mordekaiser Está jugando con tus sentimientos Pero si gasto Últime Oh no tiene poquita vida Está gankeable Vamos a gankearla Me saco un nivel Pero Yo me encargo Yo me encargo De este Hilao Hola Hilao Ya valiste Toma La La jeta Bum Así nada más En la nuca Y le damos amor Y le damos amor Entonces en la descripción Tendrán en el canal Ubaman League of Legends Se pueden suscribir acá También se pueden suscribir A este canal Que este canal va a seguir Teniendo exactamente El mismo contenido Que subimos de toda la vida Que son Pues jueguitos Así Más orgánicos Hablados Grabados off stream Y todo Y hablo tal vez más Y Pues más didáctico Y todo el asunto Y del contenido nuevo Que por ejemplo Este reward de Jax Todavía ustedes no lo pueden jugar Pero lo podrán jugar Ay nivel 8 Y aquí ya tira la ultimate Es la nueva ultimate ¿Qué hace la nueva ulti? Ay dios Se me fue men Con 10 de vida No me muero Me morí Ayuda Me morí Mala mía Debería haberle saltado El mal saharimínimo Me lo hubiera llevado Pero no pensaba que se quedaría Mi culpa Mi culpa Creo que si voy a ir Trinity En lugar de ser senador Porque la ultimate Ahora vas a pegar el daño Cada dos autoataques Cuando la activas Y cada vez que recibas daño Recibirás más resistencias ¿Qué pasa con esto? Que pues un Jax Tan Que tal vez también Podría probarlo Eso lo probaré más adelante Pero un Jax Tan Que aguante mucho Y además con daños a vida máxima Es como que lo que sale en meta Pero es que Jax también destaca mucho Por su daño Por su W Y su daño extra Que hace con esta habilidad Y lo potenciado Que queda Uh, cuidado Voy a bot Entonces voy para allá Voy para allá Skarner Lo veo bastante perdido Bueno, se le llevó el Skarner Bien Y ellos ya se hicieron el dragón Porque tienen controlado eso Oye, el top le ganó a la Hilao Buena ¿Cómo lo playó? Si lo veía muy mal A la... Ah no, el Mordekaiser Creo que sí se la llevó Uy, Dios Cuidado, eh Medio Ese Malsahar Es que Malsahar No lo puedes dejar Solo 10 segundos en líneas Porque te tira todo Mira eso O sea ¿Qué pasa con el daño de Malsahar? Saco mucho oro Por puras placas De hecho Casi tira la torre Pero es por eso Yo casi no he roto Cuando hay un Malsahar Tira como loco La torre Entonces La ultimate se activa Cada dos autoataques Cuando tú le lanzas Y tienes que pegarle Un enemigo No es como antes Que no importa Si no había un enemigo Eh... Había... Aplicabas la resistencia No Ahora tienes que sí o sí Pegarle a un enemigo Bien Quiero probarlo Contra Skarner Hoy voy para bot No quiero bot Hay pelea acá Tenemos la ultimate Yo creí que también Era un salto la ultimate Pero no Tienes que tirar la Q Para que funcione también Pequeño aviso importante Gente Simplemente para recordarles Es que más de un 50% De la gente que mira los videos No está suscrita Esto pasa porque bueno A veces te salen siempre Recomendados los videos Y pues se te olvidó Suscribirte Así que si te gusta el contenido No olvides suscribirte al canal Para no perderte los videos Y también Tenemos un nuevo canal En el cual vamos a estar subiendo Partidas que jugamos En directos El canal se llamará Ubaman League of Legends Serán partidas completamente De LOL Un poco editadas Con interacción con el chat Y todo eso Es un formato que a la gente Le ha gustado Y por eso He decidido crearme Este nuevo canal Son partidas que yo siempre juego Son más tryhards Y pues eso Lo que es lo típico De jugar clasificatorias Así que Como digo Ubaman League of Legends O lo encontrarán En la descripción Ahí de primeras Para que se puedan ir a suscribir Cuando terminen de ver el video Porque el video Con este Jax Está buenísimo Aquí está Mira de nuevo Ultimate Cada dos autoataques Tenemos la Cuidado Buena Se la llevo Se la llevo Bien Me llevé la kill Y me dio el oro Y el Pyke Se llevó Pues también El orito De su ultimate Excelente Que OP Esta el early De Jax Gracias a este buffo Vamos a maxiarnos La E Entonces aquí Daño de vida máxima Y aturra a los enemigos El daño aumenta En 17 Por cada ataque esquivado Eso sigue manteniéndose O sea El ataque El daño por ataque esquivado También se mantiene Ay Dios Me alcanza para Me voy a comprar Tabis este juego Y veremos Si Cuidado Morde A ver Morde Le sacas los Bueno no Creo que Si puedes ultearlo Pero te lo van a complicar Voy a hacer el heraldo Ouch Ok Eso dolió Eso dolió No tengo ulti Pero Pero Tengo fe Tengo fe De llegar Y gankear Y que salga bien El gankeo acá No tengo la ulti todavía Acá Ya no tiene Ya no tiene nada Paso mal Sahar No Me faltaba medio segundo Para alcanzar Alcanzar mi E Medio segundo más Dos guiaba Uy buena Cuidado Hilao tiene ulti Se puede poner pesada Yo me llevaré Al Hilao Sinceramente Uff Lo que pegó Al Hilao Lo que pegó Al Hilao Bueno tenemos Trinity Ya Bien me gusta Este juego Me gusta Me la ponen difícil Me gusta Porque el hecho De la ultimate De Jax Que cuando tu lanzas La ultimate Vas a recibir Osea Vas a Entre más daño recibas Más resistencias ganas Y más daño Vas a hacer Le queda mucho Al estilo a Jax Uy no Uy no Se intentó Se intentó A ver Se acabó Lo que pega amigo Lo que pega El Jax No me jodas No No respeta nada Este Jax Vamos al dragón Pega una barbaridad Amigo Una barbaridad Pega Está guardado aquí Dragón No podemos dejar objetivos ¿Qué tal enemigo? Uy Kaisaba Lo está pasando mal Bien 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 Dragón Dragón Me hago el cangrejo Y me juego la pelea aquí A lo mejor Después de Trinity Sí que puedo ir Un ítem Y sí que puedo ir un ítem Más tanque Prefiero el dragón Primero Antes que ir a pelearle Al Skarner Acá Es un objetivo Y fue uno a uno Así que bueno Uy no Me tengo que ir Sí le pelearía Leilao Pero no sé bien Dónde está Todavía no estoy tan confiado De la resistencia Y el daño Que puedo llegar a hacer Con esto Si veo y pruebo Tal vez que un Jax Tanque Pueda funcionar Y sea más fuerte De lo que sería El Jax con Trinity Pues lo probaré Porque también puede pasar eso No tiene ulti Bueno ya tiene ulti Bueno 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 gente ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá con el Jax? Está on fire Está muy roto Y es en jungla En jungla antes Limpiaba horrible Y ahora Limpia como un Un loco O sea es Es una Es una locura Lo pe que está Vamos a comprarnos danza Y vamos por la Y lao Lo que quisiera saber Es exactamente aquí Tengo el reborde De Jax Dice Balancea su linterno Alrededor de él Infligiendo daño AP también Los enemigos cercanos Si golpea a un campeón Gana O sea solo por un campeón Por cada golpe recibido En los próximos 8 segundos Vas a obtener resistencia Ok yo creí que A lo mejor Podría pasar Lo voy a voltear No amigo Estoy roto Estoy roto Este juego Estoy roto Me la puedo jugar Aquí contra estos Si Ah Puedes combinarlo El daño extra De la E Está muy OP El daño extra De la E Está muy OP No pues Voy a poner ahora Las estadísticas Porque estas son las runas Porque hay gente Que pregunta las runas Voy a poner ahora Las estadísticas Para ver Es que no se nota mucho Cuando ultea Jax Tampoco Pero Combinado Nice mini reward Si Está muy bien O sea Lo han hecho Muy OP al Jax Eso es innegable De que Jax Está más OP Que antes ahora Si Eso si Es totalmente Nadie te va a decir Lo contrario No me voy a morir Tienen ulti O sea Lo malo aquí A ver Estoy recibiendo daño Y resistencias Y aún así Casi salía bien Casi salía bien Vamos a combinarlo Con Danza Si Creo que voy a tener Que comprar El Fahim Para Malzahar Nada más O cuidarme De que Malzahar No me ulti a mi Porque si no Pues ahí me va Me va a anular Pero oye Oye Está bien Está bien Mira esta partida Como vamos Hay que proteger Yo voy por ahí Llego Casi tenemos Para ya Comprar la Danza Que nos va a dar Un buen daño Y sustain Además De que Necesitaré Cuidado Lo malo aquí Es que pues Todo mi equipo Va muy mal Menos el Pyke Entonces tengo Que jugarla Jugarla Gente Carrelearla Vamos Bueno a ver Dragón En 50 segundos No he agarrado Esto Bueno Heraldo Que diga El varón Va a salir Pronto Me va a costar Pero todo es posible Gente Todo es posible Decirme ustedes En comentarios Gente Que opinan Está más fuerte Está más débil Creo que lo jaló El Skarner Está corriendo Espérate No Me confundí Con mi mascotita Cada dos autoataques Lo maté Pero A qué costo Amigo Morí Está bien Forzar 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 No hay nadie Que esté defendiendo Tienen free Para tirar Botlane Seguro Ah no Viene Lirelia No olvídalo Si llegó Bueno Rey arruinado Es que me da Muchas ganas De armar Una bull Tanque Para Para hacer Dolor de cabeza Corazón de hielo Te lo recomiendan Sterak También Capa de fuego Corazón de hielo Para campeones Que hacen daño Por autoataques No hay tantos No me sirve tanto Creo que me voy a ir Mejor por la capa de fuego Ya tengo O sea Yo ahora Siento que estoy cómodo En el daño No necesito más Ahora lo que necesito Es Es llevar Aguante Para que El tiempo Y el daño extra Que gane Gracias a la ultimate Dure más Me pegó la ulti Ya me lo esperaba Para acá Pásate para acá Ay leilao No corre Leilao le sigue ganando Creí que Corsa acá Corsa acá Corsa acá Corsa acá Bueno ¿Qué pasa acá Compañero? Dale 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 Mira Ahí está No me la saques Del stun Bien Qué locura El Jax amigo Qué locura Qué locura De Jax Tenemos acá ¿Cómo les digo gente? Yo lo veo muy OP Muy, 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 muy OP Desbalanceado totalmente Ahí te voy No Ay no Oye ¿Cómo grita el Tipo ahora? El Skarner ¿No? Grita Y tú dices Ole Vámonos Vámonos Que estoy Bastante loco Hmm Esto sería bueno Para outplayar Pero Vamos a jugarla Mejor Con un Sterak Yo me encargo Vale Jax Encárgate de esta Buena Ah, está bien Se lo llevan Con stun Pero creo que se lo alcanza a llevar ¿Cómo pega el Valsahar? Tiene buenos daños Y buenos escalados Tenemos que tirar botlane ahora Y Una cosa Ya hablando del tema Que Actualmente Estoy haciendo muchos directos En la morada Ya sabes La plataforma que no puede ser nombrada Si me quieren seguir por allá Ahí estamos jugando Hoy mira Hola Hola Voy al varón ¿Qué es esto? Es que Yo estoy muy Muy, muy, muy fuerte No Están haciéndolo Creo No llego Creo que sí No, no están haciendo Voy para allá Aún así Vamos para allá Tenemos tiempo Tenemos una buena pelea aquí Varón O podemos alargar también el juego Si queremos A ver ¿Cuánto le pego con la E? No me fijé Como 200 y pico Vi No La caixa se tuvo que ir A What A ver Podemos utilizarlo de trampa Para Que ellos sigan viniendo A mí no me baja nada Y el Skarner está aquí listo Es lo malo Cuando se llevaron al Skarner Entonces ya no No hay preocupación ¡Kaiza! Bien ¡No! Lo sabía Lo sabía Siempre se rinde No puedo Puedo partir en el Jax Sin hacer que el enemigo se rinda Porque es que está muy roto Gente Así es lo que hay Muy buenas Barbones ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí vamos En el día de hoy Vamos a jugar con Jax En la jungla Vamos a estar jugando Con el buen Jax Probando las nuevas habilidades En cuanto a la E y la R Que son lo que ha cambiado Prácticamente Y explicar un poquito Cómo es que va a funcionar Ahora Jax Que creo que le han dado Un estilo muy bueno Para ser un excelente iniciador ¿No? Y ya hablaremos de ello También gente Un aviso muy importante Tenemos un canal nuevo Para subir el contenido De partidas de directos Como ya saben Yo hago directos todos los días En la plataforma morada Que no puede ser nombrada Y ahí hago directos todos los días Entonces ahí salen Muy buenas partidas Y de esas partidas Pues me gusta subir el contenido ¿No? Simplemente ese canal En verdad Yo lo llevo muy poco Pero va a ser un canal Que va a tomar partidas De mis directos Van a ser editores Lo que van a llevar Porque este canal Lo llevo 100% yo Y pues van a subir Esas partidas Las partidas que salgan Más épicas ¿No? Es contenido más tryhard Son clasificatorias Es el ranked Jugamos en Norteamérica también Y pues eso Si quieren ir a suscribirse A este canal Se llamará Ubaman League of Legends Y está justo en la descripción Ahí el primero Al terminar el video Ahorita no se salgan del video ¿No? Al terminar el video Van y ya Y le dan una vueltecita A ese canal Para que se suscriban ¿No? Que ahí como digo Vamos a empezar a subir videos Sin más preámbulo Vamos a hablar del Record de Jax ¿Qué le han hecho? La pasiva sigue siendo Exactamente igual La Q ya no escala con AP La W es prácticamente lo mismo Y lo que ha cambiado Es la E y la R La E ahora hace daño A vida máxima A los objetivos Entonces pega un montón Pega un montón Antes No hacía esto Entonces yo creo que le puede ayudar mucho A un Jax Que haga counter a tanques Y además daño a vida máxima A ver que Jax ya de por si era bueno Contra tanques Pero ahora con esto Pues le ayuda un montón Sinceramente Y aparte La Ultimate Que yo creo que es el cambio más fuerte Es que ahora tú cuando lanzas la Ultimate Vas a ganar Resistencias Armadura Y daño Por cada enemigo Que le pegues La Ultimate ¿Ok? Por cada enemigo Que esté en esta área Tú con Jax Vas a obtener un bonus Entonces ¿Qué pasa? Que a más enemigos Haya Por más daño que recibas O sea Me equivoqué ahí Entre más daño recibas Tú Más bonus Cuidado Cuidado No Se te acabó Se te acabó Uy ¿Vieron el daño? Ahí estuvo bueno Estuvo bueno ese daño Bueno 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 Empezamos bien Voy para la Lux Toma Me daba miedo Que me tirara la Q Por eso estaba con miedo Ahí decía ¿Adentro o no entro? Bueno Está bien Buena buena Le ayudo a empujar aquí al Varus Para irnos Y ahora ¿Ustedes qué creen Que vaya a pasar Con este cambio? Que Jax Vaya a ser mejor La Ultimate Yo cuando la vi Dije Bueno a ver Va a ser un salto O algo Pero La Ultimate Es prácticamente Convertir a Matt Y Trinity Que sigue siendo Lo más OP Con Jax O sea Entre más daño recibas Durante los 8 segundos Más resistencias Y daño vas a obtener Es como No sé Que se me recuerda Un poco a Un meme Que entre más le pegas Más fuerte se va a hacer Jax Eso es lo que lo hace gracioso Como que Más daño recibe Más fuerte se hace Y más pega Más aguanta Creo que va muy bien Con el estilo de Jax Sinceramente Es como que se hace más fuerte ¿No? Jax mod Super Saiyajin Tal vez Quién sabe Pero bueno Eso Y como les digo Ahí está el canal Ese que Si quieren ir a suscribir Que seguramente Ahí vamos a estar Subiendo pues Videicos Y pues Ya está Ya está Vamos a gankear Midlane Que todavía no han visto La Ultimate Pero probaremos La Ultimate Un Jax tanque Con una habilidad Que le dé daño Y además de eso Está guardiado aquí todavía Espérate Uy No me va a morir Ah Ah Dios Buena Buenísima Buen gankeo Vamos 3-0 Empezamos duros Empezamos duros No tengo vida Puede venir la Evelynn En cualquier momento Y me da Ojalá Pero no Me va a dar un besazo Oye Que salieron también No hubo ese skin Si Ya vieron los Splashards No sé Si son reales ¿No? Quien sabe de lo que hablo ¿No? El Splashard Recibir En la página de Face Lo subí Y es como Está bien intensas Las nuevas skins Es como una temática realista Y pues Bastante Bastante Bien el asunto Bastante bien Bueno Evelynn Fue a tradear Farm en mid Vamos a comprar Ya Me voy a comprar La A ver En teoría Jax Debería estar Más OP Ahora Con algo Tanque Pero yo quiero el daño Porque como soy el fedeado Tengo que intentar Guerrillear De alguna manera El juego Entonces Uy Dios Cuidado Bota y pelea Uy que buen daño Le hicieron eh Ojo Muy buen daño Midland está bien Top está farmeando Puedo hacer el dragón Es mi imaginación El dragón salió mucho antes No 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 sé O sea No verdad No creo Vamos a ver Vamos a hacerlo De todas formas Que tenemos ya El nivel 6 Y tenemos para Sacar la ultimate Aquí no lo explica Pero como Es exactamente Lo que les dijo Ah Y obviamente Cuando tú pegas la ultimate Cada dos autoataques Es cuando vas a aplicar El daño extra De la pasiva No cada tres O sea O sea Que vas a pegar más También Caigan cabote Uy Dios A ver Ok Aquí me saco Una buena triple Yo eh Uno menos Quisiera probar La ultimate Pero la verdad Es que no vale la pena Nomás la tiré Para que la vean Es eso O sea Esa es la ultimate Y como te estira Esta aura De todas formas De todas formas No pasa nada La voy a utilizar Luego más adelante Pero esta ultimate Está enfocada Principalmente Algunos dirán Que ultimate Tan mala Pero es que está Enfocada Para que tú Entres con tu QE O tu EQ Como quieras Tanquees daño Y después tiras la ultimate Para que obtengas Muchas resistencias Y cada que te recibas daño De parte del enemigo Te vayas haciendo más fuerte Y vayas pegando Aguantando más Y pegando más Porque te da bonus daño Armadura, resistencias Y AD O sea Te da Bonus de todo Y pues bueno Te pones fuerte Que es lo que Nos interesa ahora Mi Varus Se lo están farmeando No Se va a farmear A leveling del Varus Se la farmea Ojo No No, no puede La de esta Entonces Oye Que bien limpia Jax jungla Yo creí que iba a estar A ver Yo creí que iba a estar débil Por el nerfeo Que hubo a la jungla Que ustedes saben Ya lo hablé Que ahora No haces daño Tanto daño Al objetivo Aislado O sea Al red Al blue Les haces menos daño Ya no les aplicas Ese 20% De daño extra Que de antes Se los han quitado Y ahora pues Solamente aplicas Un daño normal A los minions Estos Pues si Y se me hace raro Porque no tiene sentido Sabes Porque el campamento Que más tarda siempre haciendo Es el El campamento grande Y no los Picuchillos chicos O los golems chicos Sabes Esos dan igual Entonces Lo que si han hecho Han buffado un poco La experiencia Y mejorado el sustain Ahora pues Aguantas un poquito más Ok Cuidado Pobre Mi sed Le están haciendo Un hijo Así que ahí Quiero echarle una mano Pero es Un darius Y hasta que no Deje esa pasiva No quiero ir para allá Me saca dos niveles Pero Aquí tiramos la ultimate Y cada dos autoataques Cada dos autoataques Es que vas a aplicar Tú ahora La pasiva Eso Eso está Muy OP Para hacer Un daño Sorpresa Y un burst Que es como Estás como Modo Saiyajin Modo potenciado Bien Limpiamos acá Y Gente También Los invito a dejar El like Y suscribirse al canal Este canal va a seguir Teniendo exactamente El contenido O sea Esta clase de videos Que a la gente le gustan Aquí en este canal Va a seguir habiendo Pero Yo he probado El formato Del contenido De directos Y pues es ese canal Donde se pueden suscribir Los otros canales En verdad son Porque hay gente Dice no Que tienes muchos canales En verdad No Porque son canales Que son de clips Cosas así Los dos canales De contenido De LOL Son este Y el de Wild Rift Y ya está Son los únicos canales Que en verdad Gestiono Los otros son para Cositas así Que un clip O algo De los directos Que se utiliza mucho Para quien sigue streamers O algo Sabe que siempre hay un canal Que se sube un clip Algo gracioso Y se sube el clip acá Y pues ya está O sea No hay más Pero Para contenido Ya bien Manejado Y eso Pues sí Esos son mis dos canales Vamos a darle Que hablando un poco De algunas cosas Por ejemplo En Wild Rift Vamos a hacer un gang No tienes nada Ya gastaste todo Uy Qué buena Pero Ahora hago Daño a vida máxima Así que Me da igual Darius Me da igual Pero Hablando un poco De Wild Rift Una noticia muy triste Que hubo de Wild Rift Para quien siga Wild Rift Es que ya no va a haber Competitivo En la TAM De Wild Rift Y eso La verdad Es que ha sido Un golpe Pues bastante duro Sobre todo A muchos players Y todo Que pues Se dedicaban a eso Pues ya no va a haber Y pues está sad Sinceramente Pero yo sigo Manteniendo ese canal Porque hay mucha comunidad También en ese canal Y la verdad Le tengo mucho cariño Entonces No sé A mí me gusta mucho Crear contenido De los juegos Vamos a limpiar acá Y sobre todo También esta comunidad Del canal Pues obviamente También Porque es la primera Comunidad de League of Legends Que tuve Pero bueno Es como Hay cuestión Hay cuestión de gustos Hay gente que le gustan Mucho los gameplays así Más orgánicos Más de este Típico Hay gente que le gusta Pues partidas de directo Tryhard Que son un poco más estresantes Que en el video anterior De Kenkazoo Y dije Dios Que partida tan estresante Porque así son las Rankeds Las Rankeds son partidas Que uno juega En verdad Te diviertes Sí Pero son partidas estresantes Porque es el El estilo que tienen Ay Dios Porque son así Así funciona Vamos a cambiar la musiquita aquí Porque suelen hacer así Muy de esta manera Las clasificatorias Y a cambiar la musiquita Buena De la botlane Pero es también parte De la gracia La intensidad Que se vive En esa clase de juegos Vamos a hacer El dragón Kim Tej La intensidad Que tú te vives Jugando una clasificatoria Ole Pues bueno Ya está Minuto 13 Gente Partida con Jax Increíble ¿Qué pasó aquí? Ma Mandamos a FK La Lux No puede ser Pero bueno Sacamos partidita Con Jax Creo que he mostrado El potencial del campeón Y explicaba las habilidades Que es lo que más me interesaba Y pues poco más Simplemente eso Como digo Pueden suscribirse a este canal Para más contenido Cuando salga ya Jax Pues lo voy a estar jugando Tanto en este canal Como en el otro Pero ya en una clasificatoria Más tryhard Y pues nada más Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.